Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. La verdad que lo primero que quiero hacer es empezar diciendo que en esta enmienda a la totalidad, nuestro grupo, dado que intervenimos los primeros, que proponemos la ley, queremos hacer una defensa clara y evidente del texto que inicialmente redactó nuestra querida compañera Pilar Job, hoy presidenta del Senado y que después defendió con tanta fuerza y tanta pasión, también con éxito, mi querido compañero Rodríguez Uribe, soy ministro de Cultura. Por lo tanto, es una enmienda, es una proposición de ley que a los socialistas nos importa muy mucho. ¿Por qué digo esto? Porque viene a tocar ejes clave de lo que son realmente los factores básicos de un buen gobierno. Bueno, nosotros queremos profundizar en la regeneración democrática, queremos profundizar en la transparencia y queremos hacer de esta proposición de ley un marco general que, aunque es verdad que es la propuesta del Grupo Socialista, no es menos cierto que lo que queremos es tender la mano a todos los grupos para, a partir de ahí, hacer de esta ley no una ley del Grupo Socialista, sino una ley de toda la Cámara, una ley de todos los madrileños, de la misma forma que sucedió con la ley de transparencia. Y por eso también, antes de profundizar en la enmienda a la totalidad del Grupo Vox, lo que sí que me gustaría decir, algunas enmiendas parciales que ya se han registrado y recibido, hay algunas extraordinariamente interesantes de todos los grupos y que espero que poco a poco podamos ir viendo con tranquilidad. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué se basa fundamentalmente nuestra proposición de ley? Pues en un marco básico de profundizar ni más ni menos que los límites del poder. En muchas ocasiones, uno cuando llega al poder, se olvida incluso de lo que decía cuando estaba en la oposición. Uno cuando llega al poder, de repente, se le olvida de lo importante que es seguir desarrollando, por ejemplo, la ley de transparencia. Uno cuando llega al poder, por ejemplo, de lo que se olvida es de lo importante y lo fundamental que es desarrollar una ley de presupuestos para dotar presupuestariamente de todas aquellas políticas que son necesarias para el desarrollo normal y cotidiano de la vida política de todos los madrileños. Nosotros, nuestra ley se basa fundamentalmente en aclarar claramente que es el sector público y queremos que todo lo que tiene que ver con la comunicación pública, la comunicación institucional del sector público esté reglamentado. Cuando el otro día escuchaba a una diputada, por ejemplo, del Partido Popular, a la señora Mudena Negro, con la que además, personalmente, ¿qué quiere que le diga? La tengo a afecto, personal, ¿no? Pero se le deslizaba en la mente algo tan simple como decir oiga usted una televisión pública está al servicio del gobierno, ¿no? Y es posible, es posible que uno pueda tener esa bonita tentación de pensar que los medios de comunicación públicos, al final, cuando uno llega al gobierno, pertenecen al gobierno. Pero, precisamente, una ley como esta lo que quiere es acotar un marco, un marco legal, un marco legislativo, para que este tipo de cosas, que hasta las puedo llegar a entender personalmente, pues, efectivamente, nos sobrepasen, ¿no? Nosotros queremos, con nuestra proposición de ley, separar la acción política de lo que es el gobierno, propiamente dicho. Y, en muchas ocasiones, esa línea delgada, pues, no queda suficientemente clara, ¿no? La Constitución Española, en el artículo 9.2, habla claramente de remover obstáculos que impidan la plenitud de derechos, de libertad, igualdad, participación de la ciudadanía en la vida política, económica y cultural. Y, precisamente, para eso, nosotros queremos que esta ley salga hacia adelante, ¿no? Efectivamente, como le decía al principio de mi intervención, con el trabajo de todos ustedes. Pero, cuando hablamos de comunicación, hay que ver, también, en qué nos movemos y en qué ámbito nos movemos, ¿no? Hace tan solo unas semanas teníamos un debate muy interesante en el Consejo de Europa, donde veíamos que, de cómo ha ido evolucionando, más que la comunicación, la incomunicación. Hay algunos gobiernos, y ahora entraré en detalle en la enmienda a la totalidad del grupo Vox, pero es verdad que hay algunos gobiernos que quieren tratar la comunicación pública como si fuera, ¿qué les diría yo? Un nodo, ¿eh? Quieren volver un poco hacia atrás, quieren tener el control de toda la información. Al final, lo que quieren es evitar las garantías que la Constitución española, por ejemplo, en el artículo 20 o 18, garantiza que los españoles tienen que tener información veraz y objetiva. Y para que eso sea así, hace falta un marco legislativo donde, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad autónoma, siguiendo el ejemplo de otras leyes, la que se ha desarrollado en el País Vasco, la que se ha desarrollado, por ejemplo, en Valencia, pues acoten algo que bajo nuestro punto de vista es un espacio que queda todavía por cubrir reglamentariamente nuestra comunidad autónoma. Y quiero entrar a valorar la enmienda a la totalidad del grupo Vox. Miren, señorías, la verdad que me gustaría haber visto otro texto, se lo digo con total cordialidad, no como piensa el Grupo Popular, porque hayamos coincidido esta mañana en una votación un tanto anodina, ¿no? No es que hayamos coincidido, es que posiblemente su grupo se ha puesto a la contra del Gobierno y por eso hemos coincidido. Nosotros votábamos contra el Gobierno, obviamente, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, se lo tengo que confesar, el texto que ustedes remarcan aquí como texto alternativo tiene, para empezar, numerosas carencias técnicas, sin entrar en el contenido, que se quiere también entrar en el contenido, pero numerosísimas carencias técnicas. Este texto yo no sé muy bien exactamente cómo lo han hecho, han empezado muy bien, copiando los dos primeros párrafos de una proposición de ley del Grupo Ciudadanos, pero es verdad que a partir de ahí utilizan una serie de conceptos donde casi se van a un modelo de remarcar un modelo moral, no sé si nacionalcatolicista o no sé qué denominación realmente darle, pero claro, cuando en una ley ustedes hablan de que el objetivo es garantizar la rectitud de la Comunidad de Madrid, ¿qué significa la rectitud de la institución, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no? Hacen mención a los procesos electorales, pero es que, señorías, es que ya tenemos normas en materia electoral, no solamente la LOREG, que como ustedes bien saben, ya marca claramente la forma de actuar de todas las instituciones públicas ante un acontecimiento electoral, sino que también la propia Comunidad Autónoma tiene la propia ley electoral, donde también marca claramente las líneas a seguir y los marcos en los que desarrollarse, y también le tengo que decir que esto se contradice profundamente con algunas de las enmiendas que han hecho al articulado a posteriori, que por cierto, si han hecho enmiendas al articulado, también entiendo que es que tienen poca confianza en que esta enmienda a la totalidad va a salir hacia adelante, pero bueno, eso ya lo veremos, quién sabe lo que puede votar en esto, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? Más conceptos que ustedes utilizan, ponen en tela de juicio, por ejemplo, para desarrollar prohibiciones a organizaciones sociales de tendencia. ¿De qué tendencia? No sé muy bien a qué se refieren cuando hablan de organizaciones sociales de tendencia. En el punto B del artículo 2 llegan incluso a citar la prohibición de contenidos no adecuados cuando sus destinatarios sean menores, cosa que yo en principio podría llegar a entender, digo, quieren hacer un desarrollo de la protección de nuestros menores respecto a algunos contenidos. Hombre, me parecería esperpéntico que una institución, en este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pusiera en marcha un proyecto de comunicación, una campaña de publicidad donde se vulnerara los derechos básicos de los menores, pero es que cuando ustedes siguen desarrollando todo ese texto hablando de prohibir el acceso a los contenidos bajo ningún medio, ningún medio digital, redes sociales, páginas web, vídeos online, es que ustedes quieren prohibir Internet. Claro, son límites que ya les digo que casi me recuerdan otros tiempos más en blanco y negro. O cuando hablan de criterios contrarios abiertamente a la imagen, los símbolos o la interpretación de la historia de España. ¿Quién interpreta la historia de España? Por no hablar de anudar, hablan de conceptos como anudar. Bueno, mire usted, yo, sinceramente, hay multitud de anotaciones respecto a su enmienda, a la totalidad, que serían notablemente matizables. Pero solamente le voy a dar una, una más, ahora que queda ya prácticamente un minuto. Cuando hablan en una ley de hacer mención a un proceso regulatorio, ustedes no pueden poner con nombres y apellidos en concreto un organismo determinado, en este caso una consejería. Cuando hablan, además, la mencionan mal, de la consejería de Economía y Hacienda, ¿a cuál de las dos consejerías se refieren? ¿O es que han copiado mal el texto de algún otro sitio? Porque no hay una consejería en esta Comunidad Autónoma de Economía y Hacienda. Entonces, por eso le digo, es que está plagado de fallos técnicos, de redacción y, de verdad, que lo único que espero, y se lo digo de corazón, porque algunas de las enmiendas que han hecho, incluso las hemos reconocido, que podrían ser tratables colectivamente entre todos los grupos políticos, pero, lamentablemente, le tengo que decir que esta enmienda a la totalidad de su grupo vulnera claramente algunos principios constitucionales y, además, le tengo también que anunciar que, de aprobarse, iría contrario totalmente a la esencia, a la filosofía de nuestra proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, que han apagado.